Yo te quiero que Vos te así derrogas Pero bajo la higuera En una siesta me encontrarás Yo te quiero que Vos te así derrogas Pero bajo la higuera En una siesta me encontrarás No te me quieras ir Voy al monte a buscar miel Dulzuras tiene el amor Cuando lo hacen padecer Me entiendo Me entiendo Él donde está enamorado Sombrero al nudo Dele bailar Corta su mano De plomo Las algarrobas Del carnaval Saltando 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 Con mi mano de la navidita Y te voy a acariciar Aritos te daré Aritos te daré Si los puedo robar Los puedo robar Con mi mano de la navidita Y te voy a acariciar Aritos te daré Aritos te daré Si los puedo robar Si los puedo robar Con mi mano de la navidita Y te voy a acariciar No te me quieras ir Voy al monte a buscar miel Dulzuras tiene el amor Cuando lo hacen padecer Me entiendo Me entiendo El donde está enamorado Sombrero al nudo Dele bailar Corta su mano De plomo Las algarrobas Del carnaval Saltando Saltando Con mi mano de la navidita Y te voy a acariciar ¡Suscríbete al canal!